saludos gente miente a esta máquina yo le llamo la máquina de la solución con esta máquina yo puedo regar la planta puedo hacer el reguio orgánicamente podemos al el jardín puedo lavar hasta el carro con esta planta aquí esta planta tiene dos baterías y lleva una batería tengo la batería de respuesta para yo usarla mojando mi pitahaya aquí mojo mi pitahaya mojo todas mis plantas como ustedes pueden ver económicamente no desperdicia agua si quiero regar hacer la formigación aplico hacia que tiene bastante bastante alcance que pueden ver como se pueden ver me puedo trasladar después de trasladar donde yo quiera pueden ver donde tiene un pequeño vivero lo voy a mojar con ella pueden ver la solución de la mata acá pueden ver eso en caso de que fuera a formigar pero quiero también dejarle caer su agua también a la mata en las hojas como pueden ver es una máquina muy práctica ustedes pueden usar el recipiente de agua que ustedes quieran lo pueden usar lo pueden poner en cualquier lugar que ustedes y nos trasladamos a donde están la berenjena aquí vamos a arreglar también la berenjena están por aquí esta bomba al menos trata la hoja ni la flor de la mata porque tiene boquilla de presión boquilla sin impresión la boquilla que usted le quiera le quiera aplicar a la bomba así que es muy práctica aquí una formigación orgánica se puede hacer se puede hacer acá como pueden ver se puede formigar es una máquina bastante práctica que se puede sentar si quiere sentar a regar hacer todo tipo de rellegos como ustedes lo pueden ver aquí tienen que practicar esta máquina y como les expliqué pueden lavar su carro con ella lavar su carro, lavar motores, pueden lavar la ventana de su casa, la pared de su casa una máquina excelente para trabajar con ella en todo su lugar excelente trabajo puede dar esta máquina, se las recomiendo aquí continuamos haciéndole el freguido, refrescándole las ramas, las izquierdas a la mata de quitajaya refrescándole su tierra también, refrescándole su tierra para que tengan un buen desarrollo para que no tengan deshidratación, con esta máquina no la pasamos de agua y la mantenemos en su punto real, donde tienen ella que llegar sin encharcamiento con esta máquina